hola compadre nuevamente su amigo señor bolazo con un vídeo más saludos a todos gracias por suscribirse comenten en los vídeos por favor denle me gusta compartan los para que este canal crezca más gracias a ustedes de todo corazón se los agradezco les traigo información del atlas y de la américa y de las chivas las chivas andan causando estragos en los dos clásicos menos ya causó estragos en el primero y podría causar estragos en el segundo en el atlas están pensando están analizando una posible destitución del profe cruz tras la derrota con la chivas el fin de semana 2-1 además de que no tiene buena relación con su jugador y tres problemas de vestidor uno con ellos muy conocido con el chavo alustiza con el que ha tenido dos o tres fricciones por lo que podría rodar la cabeza del profe cruz que es la más fácil para los clubes hacer a un lado a los técnicos se viene también el clásico con el américa y el avolpe anda en la misma situación anda en la tablita se anda cayendo de la tablita ya porque empató con el puebla con el puebla en el estadio teca empató y si recibe una humillación si recibe un si lo ultraja chivas en el estadio chivas el fin de semana en el clásico nacional también podría rodar la cabeza de la avolpe así que chivas se podría tumbar dos técnicos en dos clásicos en dos jornadas consecutivas ahí se las dejo nos vemos en el próximo vídeo